Tarta de naranja y galletas de chocolate. Un postre helado espectacular. Tritura las galletas hasta que queden muy finas. Añade la mantequilla, una cucharadita de agua y mezcla bien. Cubre un molde de 20 centímetros de diámetro con papel sulfurizado. Cubre el fondo y las paredes con la mezcla de galleta. Reserva en el congelador. Hierve la leche junto con la vainilla y la piel de naranja. Bate las yemas con el azúcar y la maicena. Añade la leche removiendo. Cocina a fuego suave sin dejar de remover hasta que espese. Añade la nata montada y mezcla para incorporarla. Trocea la naranja confitada y añádela a la mezcla. Vierte la crema en el molde y congela dos horas como mínimo. Hidrata las hojas de gelatina en agua. Pela la naranja, trocéala y tritúrala con la batidora. Calienta este puré de naranja y añade la gelatina escurrida. Añade el azúcar y el ron. Retira la tarta del congelador, vierte la gelé encima y congela seis horas más. Decora con naranja confitada. Tarta de naranja y galletas de chocolate. Un dúo de sabor perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!